Hola muy buenas amiguetes del cine y el buen humor Hoy vamos a hablar del clásico de terror Critters La verdad es que no sé si estoy preparado para hacer una crítica de este peliculón Pero bueno, vamos al lío La película transcurre en una granja de algún pueblo de Estados Unidos Que se yo, seguro que son vecinos de Dorothy Y en esta granja vive una familia bastante, bastante peculiar El padre es el típico granjero, barra mecánico, barra jugador de bolos Barra, sabelo todo Y la madre pues es la típica ama de casa aburrida Pero lo fuerte no está aquí, lo fuerte están los chiquillos Está la hija mayor y el hijo menor, ¿vale? Vamos a empezar hablando un poquito del mocoso Al hijo menor se le podría describir como... Retrasado No, mejor aún Muy retrasado Esto no es broma, el chaval es el típico tonto pollo a los cojones Miren, miren como intenta librarse de la escuela con el viejo truco del termómetro No me encuentro muy bien Seguro Tienes buen aspecto 41 Os lo estoy diciendo, retrasado, el chaval está retrasado Pero no queda ahí la cosa porque el chaval es tonto hasta el punto de no saber ni mentir Barra, ¿qué demonios haces ahí arriba? Papá Yo El temblor de tierra Me ha despedido de mi habitación, es increíble Menos cuento, baja de ahí ahora mismo Tonto Si es que no hay que añadir más cosas Tonto Y además al padre no le gusta que su hijo juegue con petardos Y digo yo, si no le gusta ¿Cómo es posible que tenga así la habitación? Hay algo más peligroso que un tonto sin supervisión y un montón de pólvora Yo no lo creo Y no olvidemos a la hermana, que la hermana también tiene muchas cualidades Por ejemplo, tiene la cualidad de ser una auténtica golfa ¿Veis? Si es que no ha soltado a un novio y ya está cogiendo otro Si es que a estas chicas del medio este no se les puede decir que no Porque no aceptan uno por respuesta Cuando se ha descrito al padre no se ha quedado muy claro a qué tipo de persona me refería Vamos a resumirlo en esta escena Mucho gusto señor Brown Un juguetito muy caro Se lo ha regalado a su padre por su cumpleaños, es fantástico No creo que pueda cargarse mucho heno en él Yo creo que ya está todo dicho Pero no nos desviemos porque estábamos hablando de las sutilezas de la peli Que nos dan a entender de que la hija es un poquillo golfa Bueno, tenemos que irnos ¿Qué? Me prometiste llevarme a dar un paseo ¿Ah, sí? Claro La hija es un poco golfa y el novio es un poco tonto Igual que el hermano pequeño Si es que hasta la madre se ha enterado antes que el chaval de que a la hija le pica el coño Bueno, se van a dar una vuelta estos dos Pero, pero, no sacan ni el coche de la parcela Ahí, a lo cantazo ¿Para qué quieres enseñarme el granero? Vamos, es romántico Román, April Quieras las llaves del coche, ¿verdad? Bueno, ya tenemos a la familia retratada, ¿vale? Pero no podemos continuar sin mostrar un personaje más Y es el tarado que trabaja para el padre Que está muy tarado Y sé lo que estáis pensando Ay, igual no está tan tarado Es que tú lo exageras todo Ya vienen Sí, los oigo por mis empastes Como la última vez Corta el rollo, Charlie Escucha ¿Vale? Si yo digo algo ¡A misa! ¡A misa! Bueno, pues esta gente Está viviendo tranquilamente En su pueblo de mierda, ¿no? Bueno, todo lo tranquilamente Que pueden vivir, claro Porque entre el tarado Y sus movidas de las muelas El chaval y los petardos A la otra que le pica El coño cada dos por tres Claro Seguro que no tienen ni un respiro Mientras tanto En algún rincón de la puta galaxia Madre mía Ahí se han destrojado los sesos, ¿eh? Hostia, ¿por qué no cogemos un asteroide Y hacemos una prisión? ¿Y cómo lo llamamos? Asteroide prisión Ni Cervantes, ¿eh? Ni Cervantes Pues se ve que llevan a ocho critters ¿Vale? Que los han atrapado a la prisión, ¿no? Porque se ve que los critters Pues una especie súper peligrosa Que se come todo lo que pilla Igual que la entrepierna de la chica Que hemos visto antes Pero resulta que nada más llevarlos Al asteroide prisión Se fugan Atentos a la espectacular fuga Explosión en la zona de seguridad ¿Ha habido víctimas? Dos muertos y tres heridos, señor ¿Fugas? Los critters Los ocho, señor Los critters han robado una nave Pues nada, explota una esquina Del puto decoro de cartón, piedra Y enseguida ¿Qué ha pasado? Se han escapado los critters ¿Cuántos nos hemos gastado en efectos especiales? Treinta euros Entonces los critters roban una nave Y se dan a la fuga Han robado una de nuestras naves rápidas Con carburante suficiente Para cruzar la galaxia diez veces De modo que tienen asegurada la fuga Diez veces pueden recorrer la galaxia O sea, no han cogido una nave Han cogido un depósito de gasolina gigante Y le han puesto un volante Y vale, a tomar por culo Porque es que si no, no se explica No se explica Entonces deciden mandar A dos cazarrecompensas Para que los sigan Y los atrapen O los maten Tengo un trabajo para vosotros ¿Cómo coño van a seguir Los caramocos estos A los critters? Si no tienen ojos ni nada Dios Y lo más importante ¿Por dónde comen y respiran? Porque como comen y respiran Por ahí detrás Tienen que dar un asco Bueno, pero por suerte Los caramocos pueden adoptar El cuerpo y la identidad que quieran Esto les ayudará pues A camuflarse en la tierra Que es donde han ido los critters Cuando los critters llegan Con su nave Cerca de la casa De la familia esta Pues la madre La ama de casa Está tirada en el sofá Muriéndose del asco Y la hija Pues está en el granero Dándole de comer al conejo Y entonces el padre y el hijo Se van por ahí A inspeccionar A ver qué es eso Con una linterna Que yo realmente No sé si está apagada O es que no alumbra Una puta mierda Pues los critters Se van a tener que enfrentar A los personajes estos Yo creo que la cosa Va a estar bastante desequilibrada La semana que viene Veremos la segunda parte De la crítica Y conoceremos mejor A los critters Y recordad Como siempre decimos aquí Para el buen cine Primero hay que tragar Mucha mierda Mucha mierda Gracias por ver el video Gracias.